Saludos a todos. Muy buenas tardes. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana. Ahora toca retomar la actualidad de Córdoba. Vamos a ello. El Centro TIC Seneca tiene nuevos cursos de formación gratuitos. El primero empieza este martes. Y en la Asociación Cordobesa de Daño Cerebral necesitan voluntarios. La crisis económica ha aumentado el número de familias que les pide ayuda. Fuera de la capital, en Cardeña, ultiman estos días los preparativos para su ruta ecuestre. El centro TIC Seneca, lo han visto en titulares, tiene nuevos cursos que ofrecer para todos aquellos que quieran darle un impulso a su negocio o los que estén buscando trabajo. Todas las actividades formativas están orientadas hacia las nuevas tecnologías. Nada más comenzar este mes de septiembre estuvimos en este Centro TIC Seneca para colarnos en uno de los cursos que se ofrecía en ese momento en estas instalaciones destinadas a la capacitación tecnológica. Este lunes hemos vuelto para dar cuenta de los nuevos cursos que ha preparado el Instituto Municipal de Desarrollo Económico. Mediante la cual lo que queremos es darle sentido a este Centro TIC Seneca en el que nos encontramos como centro de referencia en capacitación tecnológica. Se ha hecho un exhaustivo trabajo de diseño y de detectar cuáles son las necesidades que la población tiene para aumentar su capacitación tecnológica y fomentar su empleabilidad y su emprendimiento. Para ello han trabajado con la Universidad el Servicio Andaluz de Empleo y Colectivos que atienden a personas desempleadas. El resultado ha sido un grupo de 10 actividades a las que se podrán apuntar 225 personas. Se desarrollarán durante los meses de octubre y noviembre y ofrecerán formación sobre las herramientas gratuitas que tiene Internet para la gestión de negocios, ofimática a nivel medio, captación de clientes con Facebook, administración electrónica o cómo montar un blog en 90 minutos. Desde el Ayuntamiento de Córdoba estamos convencidos de que una de nuestras principales funciones tiene que ser la de dar las herramientas necesarias, ponerlas en la mano de los cordobeses y las cordobesas para que, como digo, puedan comenzar y desarrollar su proyecto de vida de forma autónoma en nuestra ciudad. Que eliminemos todas esas barreras que se pueden encontrar y, mediante este estudio que se ha hecho, pues eso es lo que estamos buscando, eliminar esas barreras con todo este proceso formativo que vamos a desarrollar. Hay cursos que se pueden hacer online y otros a los que es obligatoria la asistencia. Estos cursos son gratuitos. Más cosas. La Gerencia de Urbanismo va a paralizar provisionalmente a Cosmos la licencia para utilizar residuos sólidos como combustible alternativo. Lo hará en el Consejo Rector de esta semana, en el que se aprobará inicialmente la innovación del Plan General de Ordenación Urbana necesaria para regular la implantación de este tipo de industrias en la ciudad. Ahora vamos a la aprobación inicial, que es la que vamos a hacer en este Consejo Rector, que, bueno, tiene ya y que conlleva obligatoriamente la suspensión cautelar de todas las posibles licencias que se vayan a dar en el futuro hasta que no se haga la aprobación definitiva. Hicimos, como acordáis, en la formulación una suspensión cautelar de un año, que todavía no se ha cumplido porque se hizo en noviembre. Ahora toca la aprobación inicial y su aprobación en el Pleno. Lo vamos a acordar el miércoles en el Consejo Rector y luego tendrá que ir a aprobación al Pleno Municipal. El proceso será largo, entre cinco y seis meses como mínimo, porque, entre otras cosas, hay que pedir un informe a la Junta de Andalucía o llevar el asunto al Pleno Municipal. Lo que se trata es lo que venimos analizando desde hace algún tiempo, porque necesitamos saber dónde, en qué parte de la ciudad se podía realizar esta actividad de, bueno, el uso de residuos para poder generar combustible. Y eso es lo que vamos a hacer en el Consejo Rector de la Gerencia y posteriormente en el Pleno del Ayuntamiento. Conllevará, como comprenderéis, un debate político importante, pero ya tenemos todas las cuestiones técnicas, digamos, en marcha y a toda máquina para que eso se quede resuelto. En esa misma reunión se abordará el tema de las expropiaciones en el inicio de la Avenida Barcelona, en el punto que conecta con la Ronda del Mar Rubial. Se va a notificar a los tres propietarios afectados la tasación de los inmuebles, que ronda los 630.000 euros. El Ayuntamiento tiene que tomar esta medida para poder incorporar otro carril y evitar así el estrangulamiento de tráfico. El Partido Popular sigue dudando de las fórmulas utilizadas por el equipo de gobierno municipal para adjudicar todo tipo de contratos. En esta ocasión querían hablar del de la Bienal Internacional de Patrimonio de Córdoba. El proyecto se le ha encargado al que fuera responsable de la gerencia de urbanismo, Pedro García del Barrio. Los populares no dudan de la profesionalidad de la persona elegida, pero advierten de que la letrada mayor del Ayuntamiento ha objetado que no se han seguido los pasos establecidos legalmente. En el caso de contratos menores como este, el consistorio debe solicitar, dicen los populares, tres ofertas, algo que no se ha hecho en este caso. Ellos creen que ya se había decidido de antemano a quién se le adjudicaría. Esto que ocurre, que ponen entre derechos la profesionalidad del adjudicatario, que no tiene necesidad de pasar por este trance, porque se hacen las cosas mal, deliberadamente o no, pero se hacen las cosas mal. Ahora, ¿qué necesidad tiene este profesional? Que puede ser un profesional, y lo es, como la copa de un pino, puede ponerse en entredicho por culpa de la mala forma, la mala gestión o el despotismo poco respetuoso del gobierno local con este tipo de cosas. Fuentes ha mostrado un documento en el que se ve cómo ya se le habrían pagado 10.000 euros a este profesional por el diseño del proyecto. Lo que no les cuadra es que se hiciera antes de recibirlo oficialmente. Ya os digo que la propia técnico le está diciendo, en los dos casos, que faltan ofertas, que solo se adjudica a las personas que previsiblemente estaban propuestas, se incumple las instrucciones establecidas por el ayuntamiento y, por otra parte, aquí un baile de fecha que pone de manifiesto que así no se pueden hacer las cosas, que hay otra forma de hacerlas, no ya. Alrededor de las 5 de la tarde se declaraba un incendio en la zona de la Palomera de la capital, justo a la espalda del Castillo del Maimón. Precisamente el camino que lleva hasta este castillo ha actuado de cortafuegos, según los efectivos allí desplazados. El fuego se ha podido ver, por lo tanto, cerca de la urbanización de Mirabuenos, pero no ha habido que desalojar ninguna vivienda porque no ha costado demasiado tiempo controlarlo. Lo que se ha quemado ha sido fundamentalmente pasto. Hasta el lugar se han desplazado un avión de carga en tierra y un helicóptero, un vehículo autobomba, 19 bomberos forestales y un agente de medio ambiente. Aún hay que investigar las causas, pero agentes de la Policía Nacional que han visitado la zona sospechan que ha sido intencionado. Los hemos conocido hoy, son voluntarios y voluntarias que intentan hacerles la vida algo más agradable a personas con daño cerebral. Su labor es muy importante y los responsables de ACODACE, la asociación cordobesa que ayuda a este tipo de enfermos, se ha acordado de ellos en la celebración de su décimo aniversario. Pero también nos ha contado que en Córdoba aún son pocos los que se animan a colaborar y hace falta, porque en esta provincia se registran entre 2.000 y 3.000 casos anuales. De ellos, un 80% necesita rehabilitación continuada. Poco a poco vuelve a incorporarse la vida, normal y corriente, pero el porcentaje que queda con una dependencia es muy grande. Es imposible que ni de la Administración Pública ni de una asociación con los recursos que tenemos se le puedan atender, por lo que es muy importante la ayuda de los voluntarios. La asociación no exige un perfil ni una formación específica. Los voluntarios solo quieren que sean personas comprometidas. Necesitan que sean así porque cada vez tienen más trabajo. Las familias que acuden a ellos en busca de ayuda han proliferado desde que comenzó la crisis económica. No se lo explican. El porqué. Antiguamente las personas tenían un poder adquisitivo alto. Si tenían un caso de daño cerebral, pues acudían a una clínica privada, pero al perder sus puestos de trabajo y ese poder adquisitivo, pues recurrieron a las asociaciones, tanto a la nuestra como a muchas otras. Y viendo cómo funciona, que en Córdoba las asociaciones de todo tipo trabajan muy bien, pues ahora que han vuelto a recuperar nivel adquisitivo y algunos de ellos no quieren salirse de las asociaciones. La Fundación Andaluza de Daño Cerebral ha proyectado este vídeo simultáneamente en todas las provincias andaluzas. Cambiamos de asunto. Más de 350 personas participaron el año pasado en la ruta ecuestre por la Sierra de Cardeña. Todo un éxito para una pequeña población que sin embargo guarda un inmenso tesoro natural. El próximo fin de semana repiten experiencia y están todos invitados. El próximo fin de semana la localidad de Cardeña volverá a llenarse de caballos y jinetes dispuestos a pasar un gran día paseando por la Sierra de la Costilla, enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro. La ruta comenzará a las 10 de la mañana, no sin antes disfrutar de un desayuno serrano. Tiene un recorrido de 20 kilómetros, pueden participar también coches de caballos y está previsto que acabe pasadas las 3 de la tarde. A esa hora llegará la recompensa, una degustación campera, pero atención porque este año hay una importante novedad. Durante la ruta se ofrecerán también tapas de lechón ibérico. Los organizadores quieren ir así abriendo boca de cara a la feria que en torno a este típico producto se celebrará a mediados de octubre. Volviendo al encuentro ecuestre, los que decidan no llevarse el caballo podrán disfrutar igualmente de actuaciones musicales y de un espectáculo de doma vaquera y exhibición de garrocha en el ruedo de recinto ferial. Para los más pequeños de la casa han preparado un taller de aperos y cuidados del caballo y paseos durante toda la jornada del domingo. Como imagino que todos vosotros y vosotros sabéis, Cardeña es un pueblo pequeñito, joven, pero a su vez ambicioso y dinámico. Y ese dinamismo queremos que se refleje en el tejido asociativo de la localidad. Por eso desde el ayuntamiento no vamos a escatimar ningún tipo de esfuerzo en fortalecer y en apoyar a nuestros clubes, a nuestras asociaciones, a nuestras peñas, para que tengan una corresponsabilidad en todo aquello que se venga desarrollando en el municipio. Las inscripciones para la ruta son gratuitas y se pueden realizar el mismo sábado día 1 en la oficina de turismo de la localidad. Seguimos. El Museo Diocesano ha preparado toda una quincena cultural llena de actividades para conocer mejor el patrimonio histórico-artístico que atesora Córdoba. Tomen nota porque hay todo tipo de eventos muy diversos. Vamos a contar con 55 visitas guiadas de todo tipo, tanto para colectivos con necesidades especiales, vamos a contar con apertura también de espacios singulares, visitas dramatizadas y de diferente carácter. Contaremos también con 11 conciertos, 16 conferencias, 4 talleres, 2 exposiciones, 2 show cooking, 2 espectáculos de danza, una proyección documental, una obra de teatro inglés, incluso un certamen literario, además de diferentes citas gastronómicas. Es todo lo que han preparado el Museo Diocesano de Córdoba para las dos semanas que van entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre. Lo han llamado quincena cultural y pretende acercar la música, el teatro y el patrimonio a todo aquel que esté interesado. La programación arrancará con un tour fotográfico por las alturas de Córdoba, terrazas, torres y espacios singulares y terminará con el espectáculo Una visita real, un relato dramatizado de la historia del Palacio Episcopal. Pero en ese tiempo habrá muchas más actividades. Estaca una experiencia con gafas de realidad virtual que trasladará al visitante al año 1745, cuando se incendió el Palacio Episcopal, una ruta por la zona no visitable de las ermitas, un espectáculo de danza contemporánea en el Archivo Histórico Provincial o un taller de ciencia y descubrimientos. Se podrá escuchar también música de calidad con conciertos de violonchelo en la sinagoga o maestros de capilla en la mezquita catedral. En el apartado gastronómico, Manolo Bordallo cocinará la receta preferida de la reina Isabel II y en el Mercado Victoria habrá maridajes. Algunas de las visitas se han diseñado específicamente para personas con algún tipo de discapacidad. Pues suman un esfuerzo por la cultura, por el desarrollo del patrimonio, por el desarrollo socioeconómico y además por el turismo de una ciudad como Córdoba que es conocido universalmente por su valor, por su significado cultural y por tener además y atesorar una de las distinciones UNESCO como patrimonio de la humanidad. En deportes, nueva victoria del Córdoba en casa ganó 2-0 al Nástic de Tarragona. Vicente Moreno estuvo a punto de subir a Primera División un equipo que ahora es colista. El Nástic no dio la talla en el Arcángel, se vino abajo con los goles encajados y recibió la puntilla con la lesión de Juan Delgado ya con los tres cambios hechos. Según el técnico Grana, el Córdoba no necesitó apretar el acelerador para quedarse los puntos. Sí, seguramente estamos de acuerdo con lo que he dicho antes. Tampoco necesitó mucho más el Córdoba. En esa jugada, en la primera parte, donde prácticamente no han tenido casi peligro, pues adelantan en el marcador un momento importante, en el último momento de la primera parte. Y después en la segunda, prácticamente también te dejan sin margen de reacción. Era importante no recibir ese segundo gol porque todo se dificulta mucho más. Y bueno, como te digo, la sensación es que sin hacer tampoco demasiado el Córdoba ha llevado hoy el partido. Tampoco es que nosotros hayamos hecho mucho más. Por su parte, José Luis Soltra enfatizó la ambición de un equipo que buscó el segundo y buscó el tercero. Definitivamente, la derrota en Huesca ha quedado atrás. El Córdoba es un bloque que va de la mano de su afición después de recuperar sus señas de identidad en una reacción con responsabilidad y argumentos. El técnico ha dado dos días libres a una plantilla que reanudará el trabajo mañana pensando ya en el Zaragoza. Bueno, no sé si a lo campeón ha jugado un buen partido. Para jugar a lo campeón tienes que estar en sentirte campeón y optar a ser campeón. Y en la jornada 7 no se opta a ser campeón, Toni, pero sí se ha hecho un buen partido. Y sí es verdad que el equipo no ha renunciado nunca a atacar en el descanso como otras veces que hemos ido ganando. Hemos hablado de cerrar el partido, de buscar el segundo. Hoy tal vez lo hemos buscado un poquito más, lo hemos encontrado. Incluso hemos tenido el tercero y alguno más porque lo único que ha generado ocasiones claras de gol ha sido el Córdoba. En definitiva, sensación de bloques, premio a la seriedad, al trabajo, a la consistencia, a la contundencia, al buen juego, ¿por qué no? Y al aprovechar las oportunidades, partido muy completo, muy satisfecho. Creo que la gente también se va satisfecha que al final siempre tienes una responsabilidad con ellos y una manera de agradecerles su apoyo incondicional en día de calor, en día de fútbol, que están con nosotros como siempre, es hacer un buen partido y por tanto satisfecho y contento de esta victoria importante. Yo creo que ya éramos mejores, yo creo que ya habíamos llegado más que ellos, habíamos tenido un par de pelotas que había puesto Guille, sobre todo, por izquierda, nos faltaba un poquito más de intención, pero también habíamos tenido buena llegada, pero sobre todo por derecha dos o tres veces yo creo que oportunidades para adelantarnos y estábamos dominando, jugando más en su campo, se notaba y se veía que el equipo en la salida estaba mejor, esa es mi sensación y mi percepción. Es cierto que jugar a favor de marcador, que cuando te pones por delante todavía te genera mayor seguridad, mayor confianza en lo que estás haciendo, crees un poquito más, el rival anímicamente y más un rival que teniendo futbolistas, estando bien trabajados, ahora mismo ostenta un lugar en la clasificación que probablemente no es lo que esperaban, no es lo que le corresponde por potencial, pues anímicamente han podido acusar un poquito más los golpes, pero yo creo que antes del gol el equipo ya estaba dominando y haciéndose merecedor de la victoria. Bueno, es de equipo que cree en lo que hace, es de equipo responsable, es de equipo con argumentos, es de equipo que tiene ganas de hacer las cosas bien y que compite para que esas cosas salgan bien. También, pues vuelvo a repetir, cuando ganas todo lo es bonito, todo lo es bien, todos los golpes de fortuna caen de tu lado y cuando no ganas, pues a veces dices ¿cómo es posible que esto me pase a mí? ¿Qué tal? ¿Qué cual? El equipo está bien, es la verdad, pero ya estaba bien. La primera parte de Huesca para mí es una primera parte para que encajas muy pronto y luego llegas poco. La segunda es la que es mala, que es lo peor que hemos hecho hasta ahora. Ofensivamente en UCAM no estuvimos bien, con el Lugo cometimos errores infantiles, diría yo, en acciones a balón parado muy puntuales, pero el equipo ha tenido una línea desde la pretemporada y si nos comprometemos con esta manera de competir y de jugar pues posiblemente tendremos muchas posibilidades de ganar muchos partidos sabiendo que todavía tenemos que enfrentarnos a casi todos los equipos y que la categoría línea entre éxito y fracaso siempre digo que es muy fina. Así que solo pensar en Zaragoza, dificilísimo, uno de los claros candidatos, juega bien, tiene pegada, en su campo es muy sólido, bueno, pues ir allí ya, olvidar este partido, disfrutarlo un poco pero olvidarlo y ya desde el martes porque les he dado dos días de descanso, aprovecho y lo digo, María, lo siento, desde el martes a trabajar para pensar en Zaragoza. Esta fue la combinación ganadora en el Gordo de la Primitiva celebrado ayer domingo 25 de septiembre 4-8-11-19-32 número clave el 7 y el número premiado en el sorteo de la once fue el 887 0-0-8-8-8-7 y esta es la predicción meteorológica para mañana martes 27 de septiembre en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas con pocos cambios rondando una máxima de 36 grados y una mínima de 15. Los vientos soplarán de componente este flojos. Ya les hemos dado algunas ideas para ocupar su tiempo libre durante los próximos días pero aún nos queda algo, miremos la agenda. Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Adiós.